bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos mis chicas y mis chicos bienvenidos una vez más y bueno en este vídeo y te les traigo un diseño muy casual muy de temporada y a la vez muy vistoso es en tono nude en esta ocasión vamos a utilizar este tono nude y vamos a estar utilizando lo que es un color de la colección de rose gold de fantasy neos que es un rose gold y solamente lo vamos a estar aplicando en esta uña donde estamos donde ustedes están viendo que estamos aplicando lo que es la primer perla del acrílico nude de área cutícula hacia un poquito más adelantito de uña natural lo estamos aplicando de esta manera chicas porque no se me o sea como conforme iba haciendo el vídeo iba imaginándome cómo es lo que iba a hacer no tenía una idea en concreto pero pues ahí lo que salió se me hizo muy bonito esperando que ustedes les guste bastante lo que es este vídeo este diseño y como les dije anteriormente pues ya venimos más fuertes aunque a lo mejor puede ser un día sí un día no quiero intentar subir vídeos este a diario pero apenas me estoy acomodando como ustedes ya saben pues las fiestas navideñas apenas acaban de terminar y yo acabo de terminar lo que es mi cuartito de uñas entonces pues aquí poco a poco me estoy acomodando para ir agarrando lo que es el hilo de los vídeos y bueno aquí como les comentaba estamos aplicando lo que es la mezcla esta de la colección rose gold es de fantasineos me han estado pidiendo vídeos diseños con unas colecciones pero no las tengo chicas para las chicas que me las están pidiendo no tengo las colecciones esas que me han estado pidiendo voy a tratar de conseguirlas de comprarlas para traer los vídeos y con mucho gusto hacerles un diseño o una reseña de la misma y bueno aquí como pudieron ver acomodamos lo que es solamente una franja del color de la mezcla rose gold y vamos a estar poniendo en punta para terminar lo que es la extensión de la uña el color nude este color nude es de neofactory este estos acrílicos los tengo ya hace mucho fue un regalito de mi amiga rose neos como les dije anteriormente o en algunos vídeos anteriores ella ya no está muy activa aquí en el canal pero si gustan chequear su canal está como rose neos tiene muchos vídeos muy ilustrativos y muy entretenidos a la vez nos da muchos tips chicas por si la quieren seguir este es una buena es muy buena persona ella es una gran amiga mía pero no ha estado muy activa y bueno aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo lo que lo que es toda la base del color nude desde área de cutícula hacia área de punta la estamos haciendo en esta ocasión del número 5 ustedes saben que a mí las uñas me gustan bastante chicas que sean largas para poderlas decorar aunque yo no les pongo mucha pedrería mucha o sea mucha decoración pero no sé chicas me gusta mucho cómo se ven lo que son las uñas largas y bueno aquí como pueden ver con una perla solamente la voy arrastrando hasta formar lo que es la extensión de la uña y ya después de eso me voy con otra perla un poquito mediana a media uña natural para formar lo que es el área de peralte o las anclas de tensión recuerden que las uñas esculturales en esta zona deben de ir un poquito más gruesas no mucho mucho pero deben de llevar un soporte lo suficiente para que no se les vayan a quebrar con cualquier topetón que se puedan dar o con cualquier con cualquier tropiezo que puedan tener con las uñas después de eso vamos a aplicar lo que es una perlita en el área de cutícula esa la vamos presionando con la punta del pincel fíjense muy bien cómo es que yo la presiono y después la difumino ligeramente hacia punta para dejar lo que es el color uniforme las uñas esculturales chicas son muy padres la verdad este no todas la los que hacemos uñas las aplicamos a nuestras clientas porque muchas personas no te pagan realmente lo que vale lo que es una uña escultural ya que la uña escultural es puro acrílico no lleva nada de plástico como lo es el tip pero a mí las uñas esculturales me gustan mucho porque en sí se me figura que se ven más naturales que las que llevan tips es un solamente un dato que les les paso yo a compartir es una opinión humilde de aquí de su servidor divoneos pero pues ustedes pónganlo en práctica para ustedes chicas o para la clienta que se las llegue a pagar al costo que ustedes se las lleguen a ofrecer pues como les digo son un poquito más caras que las que llevan tip y bueno aquí en el dedo índice estamos haciendo la misma aplicación vamos a hacer la misma extensión con el con el acrílico nude desde área de este cutícula hacia área de punta aquí de igual manera pongo una perla en el área de peralte recuerden como les dije anteriormente entre más larga la uña más peralte debe llevar o sea más grosor debe llevar el peralte por la por la pose y las anclas de tensión para que le soporte y no se les vayan a quebrar al igual si lo van a hacer con tip también deben de llevar una un peralte más alto si es muy larga la uña y bueno aquí en el área cutícula pongo la perlita como ustedes pueden ver yo le doy la forma con la punta del pincel y a la misma vez lo voy presionando para dejarlo muy 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 sellado desde el principio para que al final no tenga que estar limando mucho y no tenga un problema de levantamiento aquí vamos a empezar a encapsular recuerden que yo empiezo del área de peralte voy difuminando ligeramente la perla llevándome la de lado a lado y después le doy un ligero barrido hacia área cutícula para dejar más uniforme la perla y el momento de yo aplicar la siguiente perla no me queden esos escaloncitos feos después aquí ponemos una perla en el área de cutícula y la vamos a difuminar recuerden chicas que este estos tipos de tonos bueno el nude los cover por la mayoría si gustan no encapsularlos está bien solamente den el grosor a la uña adecuado y si gustan no lo pueden no lo encapsulen puesto que esto como no lleva glitter o decoración no la vamos a dañar al momento de estarlo limando ya una vez de haberlo limado vamos a empezar a de haberlo encapsulado perdón vamos a empezar a limar vamos a utilizar lo que es una lima 100 100 de gc esta lima son muy muy buenas como pueden ver está esta lima yo ya la tengo desde hace tiempo es con la que yo utilizo para hacer mis vídeos la que utilizo para yo limar lo que son mis uñas de los vídeos entonces yo la guardo porque pues solamente yo la uso y con esta es con la que yo le voy a dar una lima envolvente a la superficie como lo están viendo aquí a continuación para darle estructura a lo que es la uña acrílica después de haberlo limado vamos a pasarlo a pulir recuerden que yo siempre les digo chicas que hay que pulir para que un trabajo se vea más limpio más bonito más detallado o más profesional tienen que pulir chicas muchas no pulen por favor todas mis principiantes las que están empezando este acostúmbrense a pulir chicas acostúmbrense a pulir nunca dejen de pulir porque un vídeo un diseño o unas uñas no pulidas no se ven igual entonces tienen que pulir aquí ya solamente vamos a rociar alcohol chicas y vamos a estar limpiando detalladamente para quitar cualquier tipo de residuo de polvo y empezar a decorar lo que son las uñas voy a enseñarles a la decoración de la uña del dedo medio creo si aquí aquí en el dedo medio vamos a estar poniendo lo que es una calaverita un swarovski de calaverita aquí pensé o sentí más bien que me quedó un poquito chueca porque la resina de oblin es la resina que estoy utilizando para las que me preguntan la resina de oblin es muy 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 buena pero también seca muy rápido entonces te da un poco de tiempo solamente para acomodar lo que es la pedrería o la decoración que vayamos a estar utilizando así que hay que tener cuidado y hay que tener mucha precisión al momento de estar colocando lo que son los swarovski o cristales que estemos utilizando ya después de aplicar estos swarovski aquí en esta uña del medio vamos a estar aplicando en esta otra que es la uña anular donde posible la uña anular solamente una franjita de swarovski del número 5 y algunos del número 4 así súper pequeñitos solamente para darle un detalle o un poquito más de luz a este diseño y a esta uña ya que esta uña como pueden ver pues tiene la mezcla rose gold entonces le da una luz muy bonita un destello un brillo muy muy bonito chicas y bueno ya después de vamos a empezar a aplicar lo que son los swarovski ya después de terminar esto no me acuerdo muy bien creo que fue la última uña que les enseñe para decorar vamos a estar aplicando lo que es el finish gel en esta ocasión estuve utilizando lo que es el de gc este gel da muy 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 brillo un brillo muy muy bonito brutal deja las uñas bien bonitas como si estuvieran húmedas la verdad se lo recomiendo es el gel de gc y para todas las que me preguntan que pincel utilizo utilizo el número 8 no tiene marca yo cualquier pincel que sea número 8 este se lo recomiendo bastante para mis principiantes llegar a utilizar hasta un número 6 por si son principiantes empiezan a hacer lo que son las uñas un 6 o un 8 y bueno después de esto les enseño el resultado vean cómo quedaron bonitas también te invito a que te suscribas si no estás suscrito y que le des un clic a la campanita para que cada vez que subo un vídeo youtube te notifique youtube te notifique cada vez que subo un vídeo perdón y que me dejes tu comentario le des un super like si te ha gustado y como les iba diciendo mis chicas pues déjenme en un comentario debajo de este vídeo para ver qué les pareció la decoración y la este pues si el diseño en sí y recuerden darle un super like si les ha gustado como les dije anteriormente compartirlo en sus redes sociales y seguirme por instagram recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez